Hola estimados seguidores, el día de hoy les vamos a enseñar una receta bastante sencilla de cómo hacer un ponche de frutas en casa con solamente unos tres ingredientes que serían básicamente agua, frutas enlatadas y una mezcla en polvo de la bebida TAN, sabor ponche de fruta o pueden usar Gatorade o cualquier otra bebida que tengan en polvo esta rinde en particular dos litros, aquí tenemos una taza de medir como la licuadora es un poco chica, vamos a usar las frutas ya cortadas y vamos a tener que segmentar la cantidad de líquido que le vamos a echar ¿por qué escogí las frutas en lata? pues estuve en el supermercado y tuve la oportunidad de ver que las personas manipulan mucho los alimentos cuando van allá por el tema de la cuarentena entonces es mejor tratar de evitarlo, así que compré este polvo de TAN de dos litros como ustedes pueden ver el sabor es de fruta y bueno, las frutas enlatadas por la razón que les dije además de que duran un poco más que las frutas frescas y tienen menos posibilidad de contaminarse con ellas en todo caso, si ustedes insisten en conseguir las frutas frescas del supermercado les quiero pedir por favor que hagan dos cosas muy sencillas no las agarren con la mano, las vean y las vuelven y las ponen ya que esto promueve lo que es la contaminación si las van a ver, traten de utilizar un plástico o algo un cartucho y las agarran, pero sin tocarla para medirla o verificarla y la dejan ahí en todo caso yo pienso que las frutas enlatadas son bastante buenas y contienen propiedades muy parecidas y además que duran un poco más y son más seguras porque se pueden limpiar mejor y no existe la posibilidad de contaminarlas por manipular en todo caso, yo lo que hago es que uso una solución de agua con cloro al 10% y entonces así es como logro limpiar todos los alimentos y cosas que traigo del supermercado pueden coger una de estas cucharitas que se utilizan para las medicinas son de aproximadamente 15 mililitros así que ustedes si tienen un litro de agua o de coca cola por ejemplo de botella de plástica la llenan con un litro de agua y le echan unas 6 tapitas de esto con el cloro o el cloro de sodio de casa que está al 4% y eso les va a dar la solución al 10% serían 6 de estos o echarle 100 mililitros y con eso lo agitan bien y tienen un rociador y lo aplican, digamos, en las frutas lo aplican y lo dejan que se seque por unos 5 minutos encima de las frutas luego las enjuagan echan esto en todas las superficies en las latas en los sobres, en los recipientes en el sobre de mesa donde ustedes están trabajando pero en todo caso si van a agarrar la fruta les recomiendo que hagan esto con la bolsa plástica entonces agarran la fruta no la tocan y si se la van a llevar la vuelcan y queda adentro y esto es para evitar la contaminación sobre todo porque ahora estamos en tiempo de cuarentena y hay mucha gente con la enfermedad COVID-19 positiva pero no tienen los síntomas así que por eso yo en lo personal para este ponche les recomiendo las frutas enlatadas porque duran más así que bueno aquí ya lo ven nosotros habíamos echado medio litro de agua en la licuadora ahora vamos a echar el otro medio litro para completar el litro tenemos que hacer el procedimiento dos veces porque el tang solamente rinde para dos litros y la licuadora es de aproximadamente un litro o un poco menos de un litro así que voy a echar la mitad de las latas de frutas y la mitad de la mezcla en polvo de ponche de fruta no le voy a echar azúcar ya que no es necesaria puesto que trae jugo aquí les voy a enseñar ya con la licuadora enfrente un poco mejor ubicada la cámara abrimos la lata vamos a echar el jugo o el almíbar que es bastante dulce para aprovecharlo vamos a sacar la fruta les pido disculpas si no escuchan el audio había mucho sonido de ruido de fondo así que tuve que silenciar el audio posiblemente no van a escuchar la licuadora tampoco porque estoy grabando esto en la computadora editado por el tema del ruido ya que accionar la licuadora causa mucho ruido en la cámara y es molesto así que lo he filtrado nuevamente echamos la mitad del recipiente de la fruta aquí no hay que medir nada realmente porque trabajamos esto con una unidad bien sencilla que es un volumen de agua de un litro la mitad del recipiente de fruta y la mitad del recipiente del polvo de la mezcla lo vamos a echar como ustedes pueden ver muy fácil y sencillo de hacer no tienen que complicarse las frutas son bastante baratas en lata pueden comprarlas si quieren pero yo en lo personal por el tema de salud ya les recomiendo tratar de resistir un poco la tensación esto tiene fruta y con vitamina C igual la tapamos la licuamos ahora ya después de licuado vamos a licuar un poco más van a notar que la mezcla va a quedar un poco espumosa pues porque es el procesado de la fruta al igual que lo que sería el polvo o la mezcla de tank quizás en su país no encuentren tan pueden buscar otra bebida en polvo que sea instantánea para echarla hay gente en Estados Unidos que podría usar el Tropical Punch de Hawaiian Tropical Hawaiian Punch en fin o también Gatorade hay muchas bebidas en polvo que ustedes pueden utilizar solamente necesitan el agua y como les dije las frutas y ahora lo vamos a echar en el otro recipiente esto es muy sencillo de hacer nada más tenganlo en cuenta quédense en casa eviten salir y si lo hacen desinfecten todo y aquí les vamos a enseñar el resultado final van a ver que sale la mezcla con los trocitos de fruta y sabe muy bien a poncha tropical así que no le olviden suscribirse denles un like quédense en casa quédense seguros síganos en Facebook y en Twitter estamos bajo streaming anime muchas gracias feliz día y hasta luego